Hola Scorpio, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar haciendo ahora mismo es tu lectura para la semana semana del 3 al 9 de agosto y vamos a ver que cosa te depara el destino esta semanita como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste utilizar, dedito para arriba, en Facebook, en Youtube corazoncitos, en Instagram, TikTok, Likey, Twitter, Pinterest y ahora novedad, estamos en Telegram acuérdate de seguirme por mi canal de Telegram porque nunca que cierren cualquier red social que no te presente mis vídeos, que es lo que a veces está pasando sabes que desde Telegram puedes encontrar todo el material que subo a todas mis redes así es que vámonos a ver justamente que es lo que viene para ti esta semana Scorpio, Scorpio momento de, vamos a decir, de momento de ser más feliz para ello vamos a dejar atrás algunas cosas que no podemos lograr, que no podemos conseguir cosas que nos impiden nuestro avance, que no son como una carga pesada para poder avanzar hacia lo que se viene, si lo que se viene me presentan como felicidad para ti esto es lo que va a estar viniendo así es que vamos a terminar con situaciones y dejar atrás todo aquello que nos molesta empezamos con temas de trabajo donde hay gente que me está cerrando ciclo, que me está regresando a casa y yo os veo en casa, digo Scorpio para algunos va a ser una estrategia de trabajo desde casa, teletrabajo para otros es un final con revisión de documentos de un puesto yo espero que si te vas para casa sea porque estás trabajando desde casa teletrabajando porque esta va a ser una estrategia que viene para muchos ojo, no te preocupes si es que se cierra el proyecto en el que estás porque ya me están diciendo que el universo te tiene preparado otro que viene de camino ok, vámonos a ver como salen las cosas para Scorpio que busca trabajo y las cartas me hablan de un proyecto un proyecto muy bueno, que es toda una bendición en la cual puedes estar postulando tú crees que no tienes como se llama, como que hubiese mucha gente compitiendo por esto como diciendo, no sé si me va a tocar sí, yo veo que es un puesto que viene por temas de Estado por temas de gobierno donde puedes tener un crecimiento inicias una era, una nueva etapa laboral felicidades venga, dinero que viene por temas de tratos, contratos hacia ti, te pones muy feliz por este dinero me dice, mira bien que estrategia utilizas con este dinero para matar deudas que tengas con bancos ok, así me lo pone directo o pago de impuestos, cuidado a nivel de la casa, del hogar yo te veo tomando decisiones para seguir estando tranquilos en casa te veo revisando muchos papeles te veo revisando contratos de alquiler contratos hipotecarios mira tú por donde antes me estaban hablando justo de temas de casa a ver, a ver, a ver qué más, qué más te veo, sabes que como pensando y repensando qué quieres en adelante qué quieres en tu futuro y es como vas a cerrar historias que no te vienen a cuento y vas a empezar a ser como un brainstorming una tormenta de ideas de qué cosa me hace feliz cómo puedo vivir una vida tranquila en abundancia y en felicidad y esto es a lo que te vas a estar a lo que vas a estar pensando Scorpio vale, Scorpio esta semana en temas de pareja yo te veo que puedes llevar las fiestas muy en paz te veo rodeado de familiares amigos que te apoyan pareja que es como que aunque se le hace un poco pesado compartir esta semana contigo por todos los problemas que se están viviendo o que están viviendo a tu lado es como que te va a dar ese soporte ese apoyo así para que puedas hacer este cambio de vida de la mejor manera vámonos a ver cómo está el amor para la gente de Scorpio que busca pareja vamos a ver si viene el amor y ya nos están diciendo que hay como una especie de pequeña decepción por el tipo de persona que te encuentras porque yo creo que tú le pones mucho ánimo mucho interés a una especie de relación con alguien pero ¿sabes qué pasa? que esta persona solamente busca diversión esta persona busca un rollete un rollete de primavera le digo yo como los rollitos de primavera de los restaurantes chinos cuidado, cuidado porque se rompen tus ilusiones se rompen tus esperanzas y este tipo de persona dice que tiene la tendencia a desaparecer estos días ¿ok? venga vámonos son tiempos como muy inestables ¿no? para encontrar a la persona correcta uy, me faltaron las bendiciones bendiciones para Scorpio Scorpio bendiciones para Scorpio ¿qué se viene para Scorpio esta semana? una bendición ¿qué se viene para Scorpio esta semana? qué bonito qué bonito porque las cartas me hablan de una bonita relación con una persona que es buena con una persona que es como noble que tiene una ética una moral y esta semana esta persona que te quiere bien con quien tienes muy buena relación te puede dar un consejo puede estar compartiendo un momento muy bonito contigo muy preciado sí que es muy de valorar escucha lo que esta persona te dice y también préstale ese apoyo que te va también de alguna forma a dar ¿no? yo siento que te tiende la mano y te dice cómo estás y te va a dar un buen consejo ¿no? así es que muy bonito porque reconoces a una persona que te quiere de verdad y que te quiere bien ¿vale? venga vámonos a ver dos preguntas y una edición de posibilidades de lotería para Scorpio esta semana así es que primera pregunta por aquí otra pregunta por acá y aquí las loterías y vamos a ver qué se viene para Scorpio esta semanita vamos a ver qué hay para ti posibilidades de lotería para Scorpio vamos a ver oye sí hay que mantener el ánimo alto hay que sobre todo embarcarse en la compra de esta lotería porque se puede estar viniendo aunque tú crees que no lo vas a conseguir se puede estar viniendo justamente el premio así es que muy bien por ti vámonos con la primera pregunta acuérdate pregunta de sí y no si no la tienes lista para el vídeo y luego continúas ¿vale? pregunta de sí y no para Scorpio que tenemos un sí un no a ver que toda cuestión tiene dos caras un lado amable y un lado no tanto y en ese lado que no tanto parece ser que te quieren hacer la camita para que las cosas no salgan como tú quieras o tienes una especie de factor inesperado en esta situación así es que la recomendación de las cartas viene a ser el hecho de que o piensas que hay un lado negativo negativo en todo esto o empiezas a jugar de mejor forma tus cartas lo que tengo ahora mismo es un no vámonos con la siguiente pregunta un sí o un no ok aquí me sale un sí y se cualifica no solamente las ayudas del universo no solamente dictaminar y tener digamos una visión clara de todos los hechos sino que además como tienes una visión clara no engañosa para ti mismo o para ti misma puedes hacer como una especie de jugada magistral para conseguirlo es un sí vámonos ahora con un mensaje de Los Ángeles a ver que te quieren decir Los Ángeles esta semana Scorpio que te dicen Los Ángeles oh este me salió este me salió más temprano y lo he leído justo hoy y me acuerdo que no me salía el nombre del animal te vas a es que es que soy y y sabes lo que me salió el papa de Bambi es un ciervo o un corzo vale no te sabría decir cuál de los dos es sí pero en todo caso habla de la experiencia de un alma sabia de un alma vieja y con esto lo que quiero expresarte justamente es que te guíes de tu interior que te guíes de ese conocimiento interior que todos llevamos dentro llevamos muchas vidas viniendo una y otra vez a este a esta Matrix todo este juego tipo para mí es como una especie de juego de Mario Bros juego de Nintendo de la Play del aparatillo que digas y venimos una y otra vez una y otra vez a vivir diferentes experiencias para este momento si nos centramos un poquito y pensamos en serenidad las cosas tenemos la respuesta que sale de nosotros mismo a veces has visto ese dicho que dice yo lo utilizo mucho de como se llama de consultar las cosas con la almohada lo utilizo más o sea más que que lo digo lo utilizo mucho porque lo hago así ¿sabes? consulto las cosas con la almohada y la verdad es que de esa forma podemos ver más claramente las cosas y tomar mejores decisiones con este pensamiento te dejo Scorpio que tengas una muy bonita semana nos vemos pronto bye bye